Hola a todos mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal para los que no me conocen me presento, mi nombre es Melanie y en el video de hoy les voy a estar mostrando es un video de BoxyCharm, pero un poco diferente porque les quiero contar que estuve haciendo un upgrade de caja de suscripción así que ahora es un poco diferente y también les quiero brindar un poquito de información que sé que no todas las personas conocen, si te interesa ver este video y ver los productos que me estuvieron llegando en este upgrade, quédate a ver el video ok mis amores, pues para los que no lo saben les explico la cajita de BoxyCharm es una suscripción mensual voy a darle la información, así que voy a estar leyendo un poco acá para los que no sabían, pues yo comencé con la caja base esta caja tiene un valor entre los productos de más de 175 dólares y te incluye 5 productos puedes escoger uno de estos productos y la reciben mensualmente y tiene un costo de 25 dólares ok ahora me cambié de la caja base a la caja premium que es esta de acá la caja es un poco más grande te incluye 6 productos el valor aproximado de la caja en total es de aproximadamente 215 dólares así que te pueden llegar productos de más calidad más costosos y tienes un producto adicional que en total son 6 productos te da a escoger en la página 2 productos así que pues en la caja base escoges uno, en esta escoges dos también la reciben mensualmente y esta caja tiene un costo de 39.99 al mes así que 40 dólares la caja base tiene un costo de 25 también adicional ellos tienen una caja que es la caja looks y esta caja te incluye 8 productos full size pueden ser de belleza o de estilo de vida y se recibe en marzo, junio, septiembre y diciembre solamente no la reciben mensual esta caja también puedes escoger dos productos y tiene un costo de 60 dólares así que esos son los tres tipos de cajas que ellos ofrecen y pues ¿por qué me estuve cambiando? pues en esta caja puedes escoger dos productos en la caja base solamente uno y también pues es un poco más costosa pero al eliminar la caja base y coger la premium pues recibiría entonces productos de más calidad y pues recibiría entonces un producto más pero nada mis amores esa era la información que quería darles así que vamos ahora a comenzar con lo que me estuvo llegando en mi primera caja premium se ve algo así llegó bastante rápido y así se ve por dentro la boxy champs regular traía esta tarjetita y los productos que te incluye y la información de estos productos en la parte de atrás pero esta no sé si es por ser la primera o siempre lo trae me estuvo trayendo como unas promociones unos cupones en la parte de adentro así que la tarjetita un poco diferente ok así que vamos a comenzar el primer producto que me llegó es este es de la marca LYS Beauty LYS Beauty entonces es un bronceador el paquete está bastante bonito y es bien diferente porque es en forma de triángulo este el tono es Harmony el tono medium se abra así como si fuera una pizza es bastante extraño el paquete está bien bonito es como espejito de rose gold y pues tiene un espejo de buen tamaño y este es el tono es bastante compacto puedes viajar con él tiene un coste de 18 dólares dice que es una textura velvet que puede darte un look como de besado por el sol y que tiene un terminado mate no tiene brillito contiene niacinamide sodio y alburónico y extracto de té verde que tengo entendido que estos son ingredientes que contienen los productos de cuidado de piel así que eso es algo bueno dice que no te hace resaltar la textura ni las imperfecciones de la piel es vegano libre de crueldad animal y no tiene talco así que este fue el primer producto que recibí el próximo producto fue este es de la marca Benefit es el de Georgia huele súper rico huele como como a duranito tiene brillitos este rubor tiene un costo de 30 dólares es en el tono Golden Peach Blush dice que es un tono suave que tiene brillitos y que se ve natural las partículas son bastante finitas para dar un look fresco y no cargado ese fue el segundo producto que estuve recibiendo tercer producto es este que me tiene bastante emocionada porque es de la marca Tarte y a mi me gusta bastante los labiales de esta marca este en específico es un Plumping Gloss esos brillos labiales como que te te dan unos piquetitos en los labios y te hacen que se vean como más grandes este específicamente es en el tono Buff tiene un costo de 19 dólares dice que se siente suave en los labios y mantiene hidratados contiene color brillo y hace que los labios pues se te vean como más gorditos y que solamente necesitas como que un sweat no necesitas estar volviendo a poner el aplicador en el frasquito para ponerte más productos el próximo producto que me estuvo llegando es este de acá este es un producto para el cabello normalmente pongo que no quiero recibir ningún producto para cabello ya que no me gusta utilizar productos que contengan sulfatos ni paravenos pero en este específico dice que no contiene silicón paravenos sulfatos y no te estén animales es un mousse para el cabello para estilizarte el cabello es de la marca Vore de esta marca tiene un costo de 22 dólares tiene un acabado como velvet suave que es como si fuera una cobijita suavecita para el cabello que no lo va a dejar tostado o duro y que lo hidrata también y te ayuda obviamente a reformar esos rizitos el próximo producto es el más emocionado que me tiene porque es este de acá es de la marca 111 Skin no se me ha hecho promesión pero esto es una esencia mis amores y esta esencia yo la he visto bastante sé que es bien costosa y pues así espero que me funcione les voy a enseñar en el frasco porque miren esto es un frasco de cristal y pues el precio lo puedes ver hasta en el empaque pero lo que necesitamos es que funcione bien en la piel así que vamos a poner la prueba este producto tiene un costo de 100 dólares dice que es una esencia que no es pesada en la piel tiene propiedades antioxidantes que enriquecen la piel tiene extractos botánicos y se utiliza directamente después de limpiar el rostro cuando vas a hacer tu rutina de skin care va a proveer hidratación inmediata suavidad revitaliza la piel para una piel fresca y rejuvenecida y el último producto que me estuve llegando es esto de acá esto es un dry and wet dual action facial cleansing wipes entiendo que son unas esponjitas o toallitas para limpiar la piel dice que tiene uno para la noche y otro para el día pero aún no la he visto quiero abrirlo aquí con ustedes para ver cómo se ven tiene un costo de 21 dólares y contiene 20 están listas para que te las lleves puedes remover maquillaje de ojos sin irritaciones dice que la fórmula que tiene de limpieza que es como un foam y se activa inmediatamente le pone agua remueve excesos de aceite células muertas de la piel que cada una está empacada individualmente y que puede remover hasta el maquillaje más pesado así que esto quiero abrirlo con ustedes para ver cómo se ve una cajita y acá tiene la seca que dice que es para el día y la wet que es para la noche está bastante curioso esto así que nunca lo he probado vamos a ver qué tal me funciona yo personalmente me gusta recibir bastante en las cajitas productos de cuidado de la piel y también maquillaje así que estoy bien contenta con los productos que estuve recibiendo en esta caja déjenme saber en la parte de abajo qué tal les parecen estos videos si les interesa si les gustaría que les siga mostrando estos productos o si prefieren que lo haga en formato de short este video lo quise hacer específicamente así porque quise darle la información de las diferentes cajitas y todo eso y pues dejar de saber que me estuve cambiando la premium y todo eso pero déjenme saber si les gustaría más que los haga en formato short que les muestre los productos que me estuvieron llegando rapidito y ya así que nada mis amores comentame en la parte de abajo dale like si te gustó y comparte con todos tus amigos y conocidos para que más personitas puedan llegar a esta hermosa familia muchísimas gracias a todos los suscriptores nuevos que han llegado al canal seguimos creciendo familia muchas gracias por todo el apoyo por todo el amor y pues hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado nosotros nos vemos hasta la próxima bye 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 bye